1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y pues bueno, como siempre vamos a comenzar con el requinto El cual vamos a dividir únicamente en 3 partes Y posteriormente pasamos a los acordes del acompañamiento del requinto Y de toda la canción De hecho es una canción muy muy sencilla Y pues bueno, vamos directamente al requinto Lo vamos a dividir en 3 partes Y la primera parte sería esta Vale, es súper súper sencillita Vamos a comenzar tal cual En la segunda cuerda vamos a poner el dedo anular en el traste número 9 Se toca Y después se va a hacer un hammer on al traste número 10 con el dedo meñique Y se toca 3 veces más el número 10 Vale Posteriormente traste número 9 Y luego traste número 7 Lento hasta ahí sería Y después exactamente lo mismo Pero vamos a bajar una cuerda a la primera cuerda Y exactamente igual Si Todo de corrido muy lento hasta ahí sería entonces Con eso llegamos a la segunda parte De la cual sería esta También es súper sencilla Solamente vamos a utilizar primera y segunda cuerda Traste número 14 de la primera 15 de la segunda Se va a tocar dos veces Así dejando sonar tal cual Después nuevamente dos veces Pero vamos a quitar la presión de las cuerdas para cortar el sonido De este modo Y se repite igual otras dos veces Vale, entonces sería un total de 6 veces Solo las primeras dos van a sonar Así tal cual Y las segundas 4 van a ser este Cortando el sonido Si Completo sería así entonces Posteriormente vamos a poner traste número 12 De la primera 14 de la segunda Regresamos dos trastes más Al traste número 10 de la primera Y 12 de la segunda Se toca dos veces Regresamos al traste número 9 de la primera Y 10 de la segunda Se toca una vez más Nuevamente regresamos al 10 de la primera Y 12 de la segunda Y se toca tal cual una vez más allí Pero haciendo un deslizamiento Hacia el traste número 12 y 14 Vale, y simplemente terminamos Tocando una vez más allí Esa segunda parte toda De corriendo muy lento sería así entonces Muy muy lento Si Y tal cual se repite Todo lo que hemos aprendido nuevamente Hasta allí Es decir, se va a repetir todo el requinto Tanto la figura 1 Como la figura 2 Vamos a tocar entonces Las dos figuras de corrido muy muy lento Y ya cuando empiece a cantar Va a meter un último arreglo El cual sería en el traste número 9 y 10 9 de la primera Y 10 de la segunda Haciendo un deslizamiento Hacia el traste número 10 de la primera Y 12 de la segunda Va Luego se toca tal cual nuevamente 9 y 10 Y ya el último arreglo sería este Vale Es bastante sencillo realmente Tal cual Comenzamos en la primera cuerda Y se toca tal cual Traste número 4 5 4 Segunda cuerda Traste número 7 5 7 Nuevamente primera cuerda 4 5 4 Segunda cuerda 7 5 6 7 Todo el arreglo De corrido lento Sería así Vale Y ya está Vamos a checar la parte Del acompañamiento Y los acordes Cracks Vale Pues para la parte Del acompañamiento Y los acordes Va a ser muy sencillo Solamente son 3 acordes Toda la canción Y la misma progresión Todo el tiempo Va Y los acordes Que vamos a utilizar Vamos a comenzar tal cual Con un acorde De Fa sostenido menor Que va a ser Cejilla Con el dedo índice En el traste Número 2 De la primera Segunda Y tercera cuerda Y el dedo anular Y el dedo anular En el traste Número 4 De la cuarta cuerda Vale Vamos a utilizar Un acorde De mi7 Que es como Hiciéramos Un acorde De do Pero lo vamos a pasar Hasta acá Al traste Número 7 Y vamos a poner El dedo meñique Igual en el traste Número 7 De la tercera cuerda Vale Ese sería un acorde De mi7 Y por último Utilizamos un acorde De re En esta posición Que va a ser Dedo medio En el traste Número 5 De la quinta cuerda Índice Traste número 4 De la cuarta cuerda Y meñique Traste número 7 De la tercera cuerda Bien Y el rasgo Que vamos a utilizar Va a ser el siguiente En este caso Pues la canción Inicia Tocando simplemente Unas notitas de paso En el acorde Del fa sostenido Menor Y se toca tal cual En la cuarta cuerda Traste número 2 Traste número 3 Y aquí es donde Vamos a comenzar Ya con el rasgueo Vamos a poner La posición Del fa sostenido Menor Y el rasgo Va a ser Bajeo Cuarta cuerda Rasgo hacia abajo Se alterna el bajeo Y rasgo hacia abajo Dos veces Si Lo repetimos Entonces hasta ahí Posteriormente Vamos a pasar Al acorde De mi7 Mismo rasgueo Primer bajeo Va a ser En la quinta cuerda Rasgo hacia abajo Se alterna bajeo Rasgo hacia abajo Dos veces Y por último Pasamos al acorde De re Mismo rasgueo Solo que en el acorde De re se toca Dos tiempos Si Que sería Bajeo Quinta cuerda Rasgo hacia abajo Se alterna Sexta cuerda Rasgo hacia abajo Dos veces Igual Quinta Abajo Sexta Abajo Abajo Si Y tal cual Se repite Todo Desde el principio Va Comenzando desde Arreglito al fa Mi7 Re Y se repite Todo el tiempo La única variación Pues sería Que al inicio De la canción Cuando empieza a cantar En lugar de tocar Este rasgo Pues simplemente Toca un rasgo Hacia abajo En cada acorde Tal cual Pa menor Pasamos al mi7 Y de igual forma Rasgo hacia abajo Un re Y luego nuevamente Re Y ya después Se empieza Todo el tiempo Va Y ya con eso Tendremos la canción Completa Cracks Bien Y prácticamente Con eso Ya tendríamos Todas las partes De la canción Desde luego Que espero Que les haya gustado Y que les haya servido Ya saben Que como siempre Si fue así No olviden Apoyarme Con un poderísimo Like Dejarme Allá abajo Sus comentarios Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que vaya subiendo Cracks Sin más Pues nos vemos En la próxima Hasta luego